Papu, subamos de una vez, ¿no? Aquí hay uno. La caída del primer... ¡No tengo balas! Cargar ampliado, excelente, pero sin balas. Pasamos mal. Aquí tienes un fusil, estoy frito, así que me voy a alejar un poco, ¿eh? Buenos días. Había una MAC-10 por ahí. Buenos días, Elena. Agarapareces, trajo 300 estrellonas, le valió que eso. Muchas gracias. Vamos a buscar balitas ligeras. No hay ninguna parte, ¿o qué? Oye, nunca me ha costado tanto trabajo encontrar balas ligeras de este lado, ¿eh? La verdad. Ahí está uno abajo. Se muere, se muere, se muere. La máquina te da balas, es verdad, es verdad, pero da muy poquitas. O sea, ¿me daría más encontrar un arma ligera tirada por ahí? Mira, por ejemplo... Está de 30 en 30, de 50 en 50, de 10 en 10, creo... O da 50, no me acuerdo. Voy para allá, yo creo, ¿eh? Capaz que da 50, yo todo menso. Menospreciando esa cantidad de balas que me serviría bastante. Este arriba es el que vuela. ¡Vuelale, Berby, vuelale, vuelale! ¡Vuelale, Milo! Apenas avisó Facebook, dice Alan Rodríguez. Bienvenidos, bye, vamos empezando la primera partida. No problem. Don't worry, be happy. Don't worry, Berby. Bienvenidos, bienvenidos. Hermanos, vamos por esos primeros mil likes. Vamos por esos primeros mil compartidas. Ya saben que tenemos listos y calientítenos. ¡Tamales! ¡Támonos por toda la gente! ¡Un like! ¡Tamales! ¡Tamales! Ya saben cómo funciona esto, pay. No se preocupen, ¿eh? No pasa nada, venga. Ustedes pasen a tomar a cierto gusto, ¿eh? Buenos días, Willy. Buenos días, Mauricio. Pásenle, pásenle. Acabamos de limpiar aquí. Creo que alcanzó a revivir uno de los enemigos. No estoy seguro. Uy, aquí hay una fenex. Aquí hay una fenex. Ok, no... Vamos a la maquinita de balas. Ya me dejaron con la duda de cuántas balas te da la maquinita. A ver. A ver, dame balas ligeras, por favor. ¿50? 40. Bien. Oye, ¿está bien? ¿Cuánto falta? 10 segundos. Otras 40 y con eso nos vamos, ¿eh? Que si hacen falta, carajo, no traigo ni una. Oye, y los enemigos tampoco tenían, ¿eh? Ojo. ¿Qué dice, Jacinto? ¿Cómo andamos? Saludos, Fabián Ruiz. ¿Cambiaste de silla, patrón? Eh, sí. De hecho, sí. Digamos que alguien vino a mi casa, se subió a mi silla y me la descompuso, carnal. Ya no. Se hacía muy para atrás y esta ya está mejor. Alguien me la descompuso, ver. Un amigo, un pariente, un manita. Más bien, un brother. Un brothercito. Vamos por el chopper. Ya, pero de aquí, carnal. Aquí ya no hay nada. Está más seco que el desierto acá, carnal. ¿Aún para allá? Le dice Fernando. Agarra para ese estrellito estrellona. Buenos días a todos, Bermis. Ahora sí que temprano, ¿eh? ¿Todo bien, Jacinta? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días, buenos días. Vámonos. ¿Qué agarramos, Pai? La mejor acierto. Y aquí nos vamos a buscar armitas. Me gustaría jugar la primera normal. Forty Seven Fennec. Y luego ahorita vamos viendo qué onda, carnal. A ver si al rato nos echamos una partida de escopetinha. Ya tenemos setenta... No, mentiras. Mil. Mil patrón, buenos días. No hay nada más que desayunar unas partidas. Ah, muchas gracias. Dos mil cien puntos arriba. Dos mil cien puntos arriba, Pai. Ese es un Pai de atender balas. ¡Me uña, Pai, me uña! Aquí está la caja. Saluditos, Lester Castillo. ¿Cómo andamos, chiquillos? Sí, me acuerdo de ti. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Ok, tiro de precisión. Sí me sirve. Me lo sirvo. Lo voy a poner aquí. Vámonos, carnal. Vámonos. Cierro pariente. Hay cajas de armas aquí cerquita. Está cayendo. No, hombre. Mira. Chulada, Verbi. La mandé pedir. La mandé pedir de los United. Me cayó. En vía aéreo. Me llevo Forty Seven Fennec. Como lo habíamos hablado hace rato, ¿eh? ¿Qué dice Mario? Graz por esas doscientas. Buenos días, patrón. Buenos días. Elías Gómez, graz por esas treinta papus. También recuerden revisar aquí abajo en el círculo de estrellas. A ver si a alguien todavía de pura casualidad le sale por cero pesos comprar desde setenta y cinco hasta doscientas estrellonas. Ahí va una moto. Acá tenemos otro Dropsibri. Ahí va el chopper. ¿La caralla se lo chutaron todo o qué? No, ahí está arriba, ahí está arriba. Más arriba, más arriba. Ahí viene el de la moto también, pay. A toda velocidad. Se bajó. Se bajó. Se bajó. Se bajó dormilona, se quedó dormilona. Adiós. Se más bien, carnal. Se bajaron. Pegó a Chopper y se subió a la moto de nuevo, ¿eh? Ok, ya fue todo. Nomás la maldad y ya te vas, ¿o qué? ¿Ya? Allá se bajó. Vamos, 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 vamos. Subió con el potenciado, carnal. No sé si sigue allá. Ahí sigue arriba, ahí sigue arriba, ahí sigue arriba. Vamos, 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 vamos. ¿Qué haces, güey? Tronando el chopper y buscándome. A ver dónde estaba, ¿no? De lejos, con lo valiente que eres, carnal. Dios mío, irradias, valentía, papu. Cuidado. Ojito. ¡Vámonos! Ojo, Mario, gracias por esa 500 estrellana. Gracias, mira, Jorge, por esa 99. Ángel García, gané por esa 75. Gracias, Melcho. Lávanos a la Mendoza, gané por convertirse en colaboradora. Toma Lera, gané también a Danilo Alexander, por esa 75. ¡Lo bestia, carnal! ¡Sorpréndeme! A ver, vamos a poner esto aquí. De momento no tenemos tiro lejano para la parte de abajo. Me gustaría cambiarlo, carnal. No estoy seguro. Tengo tres sinépticos. Déjame, echo uno. Ando todo menso también ahí, en ese peo. Aquí puede que haya gente cerca. Me traigan al chopper y damos buenas kills para el punto de partida que va, carnalito. Solo tres like más. Llegamos ya a los primeros mil. Recordándoles una vez más, porque se les olvida, que reventar ese botón de like es totalmente gratis. Y vaya, como todos ustedes no tienen una idea. Aquí abajito, Melito, te comentas tal me gusta. Me encanta. Me encorazona, me divierte. ¿Qué estás esperando, Bermi? Ya sabes que tienes gratis. Y listo, dos. ¡Está mal! Está mal para toda la gente que deje su like. ¡Está mal! Está bien por ahí, ¿verdad? ¡No, vete a la roña, carnal! ¿Cómo crees? ¡No traigo el modo stripper! ¡Gracias, Pipapón! ¡Se parezca así en estrellona! ¡Hola, Carlos! Desde que volví a jugar para el rollo, solo me salen bots. Soy el único. Tienes que subir de nivel, papi. Tienes que subir de nivel, mi hermanito. Es eso. Ok, ahí viene un chopper. Ahí viene un chopper. Aguanta, aguanta, aguanta. Cocito, madrugador, o me voy. Buen día, patrón. Espero que gane muchas. Si matas 40, te mandan nada. No, no, no. No creo llegar a 40, papi. Pero gracias. Te agradece. Saludos, José. Buen día, mi bro. Muchas gracias, bro. Mán, levantada, celebrando tono de piel medio. Saludos. Alex Velasco, a ver por esos 30. Hola, Florencio González. Bienvenido al stream. Si matas 40 en directo, te mando 10K. Sonriendo con superioridad. No creo, papi, pero... Ni modo. Gracias. A ver, por acá se han disparado. Carnal, se está muriendo gente por zona. Escuchen disparos donde ni alcanzo. Qué onda. Se vienen del lado izquierdo, del lado derecho. Está muy raro este peo. Ahí se va, marco, marco, marco. Vamos para allá, a ver, vi. Acá está la píbol, eh. Está fuera de zona. La zona está cerrando, de hecho. Me apuro, me apuro. Tienen que empujar estos compas. Qué peo. Tienen que entrar a zona, a ver, vi. Por aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No, hombre. Ya nomás quedaba el juguitos, carnal. Ya nomás quedaba el juguitos, ver, vi. ¿No hay un snow por ahí? Creo que no, eh. Aquí está otro. ¿No hay otro? Ese juguitos, carnal, no, hombre. Lo de, lo de, ¿cómo se dice? Lo exprimimos, hermano. Lo exprimimos. Correle, gorda, correle. Bueno, estoy cerca, estoy cerca. No pasa nada. Que sí baja bastante ese. Escucha los tiros del lado izquierdo esta vez. Del lado derecho escucho el sniper. Voy para la derecha porque yo le diste al izquierdo. Ya no había, ya no había visto a nadie, carnal. Están reventando a Botzy Riz. Están reventando. Ojo, ojo. Gracias. Ah, perra. ¿A poco los famosos madrugan? Ala, eh. Qué agarrado. Muchas gracias, Chairo. Pero esa 500 estrellana. La fría grapa. Ojo. Esas meras, esas meras. Oh, men. Papu, ¿dónde está la pipa, carnal? ¿Qué están haciendo, pues? Chairo, carnal. Levántate, gordo. ¡Levántate, gordo! Buenos días, mi José. Para mi próxima quincena serán mil estrellitas. No, hombre. No se preocupe, carnal. Muchas gracias. Sí, 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 un paso. Ok. Uy, dejé el tiro lejano. Lo dejé allá, carnal. Ni modo. ¿Ya tenía uno morado en la 47? 3-1 grado significa que dejé uno morado en el suelo por ahí, carnal. Ni modo. Aquí hay alguien. Había. No, hombre, carnal. ¿Por qué andan tan solos, Berbis? Chavito, ¿por qué tan solo? Aficionados que viven. La intensidad del Cod. Se viene el final de partida. Solamente quedan los mejores 17 jugadores del mundo. Manco Rubia sigue buscando people. No encuentra tanto. El que se va encontrando, lo va reventando. A Rubia le dice, carnal. Solamente es el último de la squad. Vamos a ver si podemos encontrar un poco más de acción. Del lado derecho tenemos un tanque. Del lado izquierdo, al parecer, hay un drop. 200 de vidas inéticos en mochila. También viene bien cargado. Dos armas de drop. Ya, carnal. Viene listo. En la primer jugada enfrente. Parece ser un botirri. Empieza a conectar tiros. Se quiere subir al tanque. No puede por ser bot. Llega un vehículo por el lado de atrás. Va acercándose al tanque. Ahí se lo revienta. A ver, ahí se lo revienta. Ya encontró disparos. Se asoma. A ver qué pego. Le falla a todos. Acá se está andando matatena. ¡No! Papu, ¿cómo que no le estoy pegando? ¿A poco sí? Vamos para allá. Pero es fuera de zona. Está cerrando, carnal. También, mensos esos güeyes. Seguimos con la cover. Seguimos con la cover. Déjame ver la parte de atrás. Para que toque tranquilo. ¿Me entró? No, no. No, no. No, no. Uno. No, no. No, no. ¡Vuelale! 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 ¡Hola! ¡Solamente quedan ocho! ¿Qué dice Alan? ¡Hola bestia, carnal! ¡Leche con pan! Quedan seis, quedan seis ¡Buena mi perra, buena mi perra! A ver, carnal, aquí hay un otro largo alcance A ver, vamos a cambiarlo, a ver si no empiezo a fallar balas Creo que no, ¿eh? No debería Acá me van a ampliar, lo tengo de azul todavía abajo, carnal Y arriba también Está bien, no pasa nada, ¿eh? ¡Gracias, Servi! ¡Fueras cincuenta estrellonas! ¡Solamente quedan cuatro, Fai! ¡Ocupamos dos para bailar! ¡Córrele, gordo! ¡Hacen falta dos para bailar! ¡La primera, carnal, de la semana! ¡Saludos, padrón! ¡Ya tenía un buen rato! ¡Ojo, papu, a nada! ¡Los dos mil likes! ¡Oh, reventándose, botón de like, Barbie! ¡Muchas gracias, Servi! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uno contra uno! ¡Rio al picole! ¡Está de aquel lado! ¡Ahí viene! ¡No, hombre, papu! ¡Pobrecito, carnal! ¡Y se enteró, a ver, mi...